Dios aún sigue hablando. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Reflexionemos juntos con temas de actualidad, a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi. Con motivo de las fiestas guadalupanas, he titulado mi reflexión de esta semana, Devoción Guadalupana Integral. Es sorprendente, en todos los sectores sociales, el fervor por las fiestas guadalupanas. Desde artistas renombrados que le cantan las mañanitas en la Basílica, con amplia difusión de la televisión, hasta humildes ermitas en nuestras poblaciones indígenas, que se visten de colores, estallan en cohetes y música. Es edificante el sacrificio de miles y miles de jóvenes antorchistas, que durante meses ahorran para ir a lugares lejanos, y desde allá recorren por turnos, kilómetros y kilómetros corriendo por las carreteras, algunos hasta descalzos, como una muestra de agradecimiento por un favor recibido, o como una súplica confiada ante tantos problemas que viven los pobres. Por ejemplo, unos indígenas chamulas fueron hasta Zapopan, cerca de Guadalajara, otros a San Juan de los Lagos, al Cubilete en Guanajuato, a Juquila, en Oaxaca. Muchos otros jóvenes, mestizos e indígenas, fueron al Distrito Federal para traer su fuego desde la Basílica, otros a Veracruz, a Villahermosa, a Yucatán, y a muchos otros lugares. Se exponen no sólo al cansancio, al frío, al sol y la lluvia, sino también a enfermedades y accidentes. Pero su amor los impulsa, y no se detienen. Nos contagian con su devoción, aunque no faltan automovilistas que se fastidian. ¿Cómo lograr que este fervor consolide la fe y la profundice ante tantos atractivos del mundo moderno y tantas propagandas proselitistas de otras ofertas religiosas? ¿Qué hacer para que no sea algo pasajero, incompleto y sin trascendencia en la vida familiar, social y eclesial? Desde octubre del año de 1970, el Papa Pablo VI nos dijo a los mexicanos este mensaje. La devoción a la Virgen Santísima de Guadalupe debe ser para todos vosotros una constante y particular exigencia de auténtica renovación cristiana. La corona que ella espera de todos vosotros no es tanto una corona material, sino una preciosa corona espiritual formada por un profundo amor a Cristo y por un sincero amor a todos los seres humanos. Los dos mandamientos que resumen el mensaje evangélico. La misma Virgen Santísima con su ejemplo nos guía en estos dos caminos. En primer lugar, dice el Papa, nos pide que hagamos de Cristo el centro y la cumbre de toda nuestra vida cristiana. Ella misma, la Virgen, se oculta con suprema humildad para que la figura de su Hijo aparezca a los hombres con todo su incomparable fulgor. Por eso la misma devoción mariana alcanza su plenitud y su expresión más exacta cuando es un camino hacia el Señor y dirige todo el amor hacia Él como ella supo hacerlo. Pero además, continuó el Papa Pablo VI, Y precisamente porque amaba tan entrañablemente a Cristo, nuestra madre cumplió cabalmente ese segundo mandamiento que debe ser la norma de todas las relaciones humanas, el amor al prójimo. Un cristiano, dice el Papa, no puede menos que demostrar su solidaridad para solucionar la situación de aquellos a quienes aún no ha llegado el pan de la cultura o la oportunidad de un trabajo honorable y justamente remunerado. No puede quedar insensible mientras las nuevas generaciones no encuentren el cauce para hacer realidad sus legítimas aspiraciones, y mientras una parte de la humanidad sigue estando marginada de las ventajas de la civilización y del progreso. Por eso, concluye el Papa, en esta fiesta tan señalada os exhortamos de corazón a dar a vuestra vida cristiana un marcado sentido social que os haga estar siempre en primera línea en todos los esfuerzos para el progreso y en todas las iniciativas para mejorar la situación de los que sufren necesidad. Concluye el Papa, Ved en cada hombre un hermano y en cada hermano a Cristo, de manera que el amor a Dios y el amor al prójimo se unan en un mismo amor vivo y operante que es lo único que puede redimir las miserias del mundo renovándolo en su raíz más honda el corazón del hombre. Esto es lo que os pide hoy la Virgen de Guadalupe. Esta la fidelidad del Evangelio de la que ella supo ser el ejemplo eminente. Como concluyo, intensifiquemos la evangelización y las catequesis sobre la devoción guadalupana para que no se quede en folclor pasajero. Atendamos pastoralmente a los jóvenes antorchistas antes, en y después de su peregrinación. Que se integran a los grupos juveniles, mediten más la palabra de Dios y se comprometan en la promoción social de su comunidad. Que la Virgen María interceda para que las bendiciones de Dios lleguen a todos y sus fiestas nos ayuden a ser más verdaderamente católicos.